bueno mi gente bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de mortal kombat ex para dispositivo android siguiendo con esto de subir los niveles de ciertos personajes de nuevo momento un poquito a quien le toca en esta ocasión nada más y nada menos que el señor como se dice así se dice siguiendo el orden de lo que les había comentado anteriormente quien sigue en la fila en la fila quien sigue es el sí es el sí él está en nivel 29 y el que está por debajo de él es khan así que vamos a llevar a este señor a su nivel máximo este personaje no personal a mí me agrada bastante sus golpes son son bien marciales son como así como como un yatichan podríamos decirle un brusley o algo así porque él ya está a nivel 29 wow él ya está a nivel 29 lógicamente porque yo anteriormente como muchos personajes como le decía ya lo tenía lo utilizaba incluso este personaje también es bien difícil de conseguir en los packs no sale así por así yo creo que ya lo había comentado anteriormente pero bueno aquí está fusionado al 7 y tiene su carta de equipamiento lista para utilizar ok así que hay algo que necesito mencionar no sé por qué motivo razón no me aparece el desafío de sub 0 creo que ya ya lo había visto pero no entiendo por qué no parece no no sembramos hay algo extraño y estuve todo el intentando abrir cerrar abrir cerrar el juego varias ocasiones pero no sé qué pasó puede ser un problema intermedio o algo por el estilo en realidad pero bueno igual no vamos a deternos por eso sí comencemos con esto a a a ¡Suscríbete! 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 Por el momento, bueno, casi nos ganan casi casi no no fue casi que no 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 sigamos en serio solté la guardia antes de tiempo nuevamente en serio sí, solo tiene que tocarla en realidad ok, hablemos un poco recuerden que como siempre vamos a tratar de hacerlo de la especial 1, la especial 2 y su x rey un momentito, una pausa no, no, no no, 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 no Me encanta ver ese buf. Me encanta ver ese buf. Casi cargó el X-Ray, pero en realidad sé que si ya me tiraba su Special 2, me iba a ir mal. Bueno, creo que aquí lo van a poder ver como un aliado, suerte que apareció ahí, así que vamos a decirle cargamos dos veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, por algún motivo el compañero de Alianza solamente aplicó el Special 2. Creí que tenía su X-Ray activo, pero al parecer no. Bueno, este es sencillo. Le colocamos al señor Maestro Shaolin. Esta carta de aquí, que es la que siempre nos ayuda para poder tener su Special, su X-Ray más rápido. ¿Qué? 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 Ah, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, la idea no era usarla a ella, pero... Vean, son personajes de oro, ella está en nivel 30 Lo único que sí está a fusionar es 7, pero igual ni siquiera... Habría que hacer la prueba sin poner a algún lado a ver cómo le va A ver... Tengo solamente 7 level ups, así que necesito comprar un par Y crucemos dedo para que otro... Oye... En serio... Wow... Creo que aquí está el problema de lo que... Ok... Creo que tengo que reírme, eh... Porque no me hubiera percatado... Que no tengo el paquete de los personajes diamantes... Mmm... En la tienda... ¿En serio? Jajaja... Ok... Creo que esto le voy a hacer una pausa... Me voy a reír en realidad... Me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír, me voy a reír... Ehm... Y la verdad es que no tengo forma de conseguir... Más level up... ¿No? Porque esto... Porque esto... Miren, vamos a ver algo... Oye, sí... Si tiene, pero espérate, 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 espérate... Este no... Este no trae los... Los personajes diamantes, sí... ¿No? Son las cartas de desafío, pero son los personajes diamantes... Bueno... Tenemos que usar esto... Ni modo... Vuelve y les digo... No sé si es un problema con mi... Con el servidor para... Donde yo me encuentro en Panamá... O si es algo con mi teléfono... Si es algo con mi internet... No sé... En realidad no, no sé... No sé... Sé que en la tarde he visto el desafío de ya... Sub cero... Pero bueno... No lo puedo grabar en ese momento... Porque como les digo... Regularmente no grabo en horas del día... Difícilmente... No hay que们... Cuidrat José... Hoy... Un espacio con ella se reunió... Sangre... Una libreta de viergever... clip Driver... Entre viergas... Pl IP dando un encaje... Un espacio con ella sanidad... ¿sti dos té? ¿La canta muchas muchas empresas? En verdad no carro se saliera... ¿No? ¿No? Cuidrat... Un espacio con ella... ¿No? ¿La piedad de 2014 yo creo que aquí estamos bien ok, como les decía, no sé que le pasa al internet, al servidor no sé, ustedes me contarán cuando suba este video si ya ustedes pudieron ver el desafío que bueno, la verdad, porque yo no sé por algún motivo no me sale y eso sí ya es algo que tiene que ver con el servidor he leído en muchas ocasiones muchas versiones escribiendo, no, porque a mí no me sale es normal, sí me pasa a mí, lo puedo pasar a ustedes ok, ¿a quién elegimos para que apoye a este señor en caso de que pase algo malo? vamos a elegir al señor Liu Kang creo que tiene que ver tiene que ver con el en caso de que pase algo no sea lo suficientemente fuerte para ganarlo al señor Scorpio Scorpio, Scorpio, Scorpio y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, a ver, análisis. Su X-Ray quita bastante vida, al igual que casi todos, ¿no? Sus golpes básicos, si son bloqueados, en realidad no hacen casi nada. La habilidad para utilizar personajes de bronce creo que muy pocas personas la utilizarían, excepto que estés utilizando el personaje por primera vez y estés subiendo de nivel las torres del modo historia. Porque si tienes personaje de bronce y tienes este personaje de oro, en realidad le va a apoyar bastante porque pudieron ver cómo el personaje de bronce derrotó a tres equipos de oro sin necesidad de tener solo, solamente tenía una carta de equipamiento que no era ni tan fuerte que digamos en realidad. Pero le ayudó bastante, yo creo que Kung Lao fuera parte de su equipo. Y bueno, sirve más como un apoyo que como un ataque principal. Su Special 2 también no hace mucho daño en realidad que digamos. No es de mis favoritos creo, pero igual, aquí lo pueden ver al máximo y se van a dar cuenta en las peleas que tan bueno es funcionar, ok? Así que bueno mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su apoyo siempre, gracias por ver el canal, manténgase bien, cuídense, paz.